Cerca de 6 billones de pesos anuales mueven Colombia la venta de drogas en pequeñas cantidades en las diferentes ciudades del país. Esta modalidad, conocida como narcomenudeo, cada vez se hace más preocupante para las autoridades. Así lo afirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. En las redes de microtráfico están cayendo al día miles de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Se trata de un gravísimo problema que requiere de la construcción de una política pública integral. Si lo que queremos es cauterizarlo de manera inteligente y en forma contundente. De ese valor estimado de mercado, 300 mil millones corresponden a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, 2,5 billones a las bandas delincuenciales que la distribuyen y 3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo. El narcotráfico sigue siendo la peor de nuestras plagas. Después de neutralizar a los carteles de la droga en los años 90, el país sentó su atención en otras formas de macrocriminalidad. Hicimos de alguna manera caso omiso de que la producción y el tráfico ilícito de drogas es la madre de todos nuestros males. Cabe mencionar que en Colombia hay aproximadamente un millón y medio de consumidores de coca, marihuana y bazuco, de los cuales tristemente en su mayoría son menores de edad, lo que convierte a Colombia en el cuarto país con mayor consumidores de droga en Sudamérica.